Estamos con Místico Estamos en vivo y en directo llevándole parándola deportiva Desde 1999 Los primeros en México en crear contenido digital de lucha libre Durante años y años se dijo que al difunto Parca AAA le regalaron la fama y el éxito cuando le dieron este nombre Por casi toda su carrera el luchador fue víctima de ese juez y jurado que es el aficionado hardcore de internet El cual aseguraba que a diferencia de L.A. Park Chewie solo era una estrella gracias al personaje de la Parca Que fue encumbrado por el original ¿Es eso cierto? ¿La Parca AAA nunca hubiera sido estrella sin el personaje? ¿En realidad fue este el que lo hizo destacar? Quédate porque vamos a hablar sin tapujos de la Parca AAA y su historia Todo mundo sabe que la Parca comenzó vendiendo huevos y frituras en las arenas de su natal Sonora Que se enamoró de la lucha libre viendo trabajar al pirata Morgan y otros datos que él mismo reveló Como que llegó a dormir en la calle a su arribo a Ciudad de México Algunos también saben que trabajó como chofer y ayudante en AAA antes de recibir su primera gran oportunidad Caris la momia Solo como antecedente hay que recordar que Caris como nombre más no como imagen Ya había sido portado antes por otros elementos y en AAA por el bello Greco Que usaba esta máscara muy distinta a la inmortalizada por la Parca Con la encarnación de Raúl García el Greco el nombre Caris no llegó a ningún lado en AAA No fue sino hasta 1995 que este personaje daría el giro definitivo cuando Jesús Escobosa se puso la máscara Para esos años era común que Antonio Peña debutara a alguien con un personaje en turnos especiales o semifinales E incluso como en el caso de la Parca original o LA Park en luchas estelares Y fue precisamente contra este en una ironía de la lucha libre que Caris la momia vivió sus primeros grandes agarrones Aquí vemos una curiosa escena que se describe por sí sola Ahora Caris la momia espera el baile de la Parca Pero ahora le dice yo también bailo ¿Qué te pasa mi querida Parquiña doctor? ¿Qué te pasa mi querida Parquiña doctor? Vea nada más aquí amable amigo de Televisa como Caris la momia Quiere un feudo particular Quiere ir a una lucha cuerpo a cuerpo cara a cara con la super calaca Tiniqui Flaca Cuando estamos observando que se intercambiaron las máscaras Los hombres que intercambiaron la capucha más no la suerte Giro quedadora a tan poco tiempo de su debut Es un auténtico ídolo, se va en la lanza Estrellándose contra el poste Recupera el terreno perdido Caris la momia Prepara la gran llave maestra Bueno pues aquí parecía la tapatía Pero le está haciendo una cavernaria Se está rindiendo la Parca Se está rindiendo según estoy observando ahí A Pepe Tropicasa si le están dando la victoria a los rudos Andrés Bueno pues ha terminado la batalla en favor de los rudos Vaya consagración de Caris la momia ¿Cómo te quedó el ojo mi querido doctor Alfonso Morales? El final de una lucha que muchos no esperarían Con la futura Parca derrotando sin trampas ni dudas al futuro LA Park Aunque sin duda lo más memorable que hizo Caris la momia Fue su rivalidad con Blue Demon Jr. A quien derrotó en lucha titular Convirtiéndose así en campeón nacional crucero Título que Demon había traído consigo al llegar a AAA Luego se unió a los payasos para continuar el pique Mientras Demon hizo lo propio con los juniors atómicos Duelos memorables entre estas dos cuartetas Que culminaron el 15 de julio de 1996 En el centro de convenciones de Ciudad Madero Tamaulipas En Triple Manía 4 Donde apostaron sus máscaras en jaula No faltó quien pronosticara la caída de la máscara del joven Caris Pero nada más lejos de la realidad Pues luego de esa noche no solo pudo presumir De ser campeón nacional y de haber estelarizado una Triple Manía Sino también de haber sido el vencedor absoluto de esta Y aquí va Caris la momia Dando la lucha de su vida Ese gladiador que en caso de escapar Llegará a los cuerdos de la luna Señoras y señores Vamos a conocer Quien es Alcón Dorado Jr. ¡Los rudos, los rudos, los rudos! Así es Caris la momia fue el ganador absoluto De la lucha estrella de Triple Manía 4 Llevándose la máscara de Alcón Dorado Jr. Antonio Olmos Luego de Triple Manía 4 Caris siguió afianzándose en los carteles de Triple A Por algunas semanas Hasta que vino la desbandada Que le cambió la vida para siempre Promo Azteca Allá terminó yéndose la parca original Y con ello terminó la racha de éxito Que llevaba Caris Pues él fue el elegido para quitarse las vendas Y mostrar el esqueleto que llevaba debajo No, mira, mi alcalde es una persona preparada Pero no es correcto lo que le están haciendo Vaya siendo Aquí ya la parca Jr. está lastimado ¿Sabes quién fue el pirrote? Se llevan parte de la máscara que le arrancó Se iba lastimadísimo de las costillas Tienes razón Hasta aquí queda claro Que la parca no solo pudo haber sido estrella Sin el personaje de los huesos Sino que ya lo era Ya era una estrella En Triple A Cuando se lo dieron De hecho Al cambiar de nombre por la parca Jr. Nombre de prueba Que durante años Le asignó Antonio Peña Para ver cómo se desenvolvía Con el personaje Su racha de éxitos Como Caris Quedó sepultada Y el luchador Se apagó a raíz del cambio Durante ese primer periodo El más difícil La nueva parca Solía ser abucheado Por mucha gente Y aún no le afloraban Ese carisma y genialidad Con el que la siguiente generación De aficionados Siempre le conoció Para Chuy Quien ya llevaba una carrera de éxito Como Caris la momia El recibir el nombre de la parca Jr. Fue Al menos al inicio Una loza en su espalda Una que al final Se pudo quitar Porque a pesar de que se tardó Varios años Luchas de apuestas históricas Y trofeos de Televisa Deportes Finalmente pudo jactarse De ser la única copia En la lucha libre mexicana Que la hizo en grande Y probablemente No gracias Sino a pesar Del personaje de la parca ¿Tú qué piensas? ¿Nuestro querido y recordado La parca Fue hecho por el nombre O por su propio talento? Suscríbete a The Lucha Station Y activa la campanita Para que no te pierdas Más videos como este Con las cosas como son Y desmintiendo los mitos Que andan propagándose Como enfermedades virales Suscríbete a The Lucha Station No te pierdas No no le das Chau